Buenos días a la tarea de siempre. A la tarea de siempre. Hoy tengo que hacer un cumplido. He dicho, pues, ¿qué voy a hacer? Pues le voy a llevar un cesta de fruta o así. Estas son unas personas mayores a las que voy a ir a ver. En los inviernos, así estas tardes de invierno, me gusta ir a ver a los conocidos de toda la vida, a la gente que conozco de toda la vida. Y tengo un detalle con ellos. Ellos lo han tenido también antes conmigo. O sea, que esta vida es, como dicen, quien da bien vende, si el que lo coge lo entiende. No, quien regala bien vende, si el que recibe lo entiende. Bueno, que voy a llevarle unos detalles. Normalmente suelo llevarle o fruta, si les gusta la fruta, o si les gusta trajar unas aceitunas con un cubo de aceitunas negras, que ya os lo habré contado. Se lo llevo, detalles, sí, cosas que no, que es más el detalle ir a visitar a la gente y llevar algo. En las ciudades llevan pasteles y llevan flores, dicen. Pues aquí no vamos a llevar pasteles, no voy a ir a la pastelería. Aunque seguramente esta tarde o mañana voy a hacer, llamaré a alguna de mis cuñadas a ver que me ayude y voy a hacer unas roscas. Pues están los días que apetece por las tardes un café con una rosca. De estos seguramente haré. Hablando de dulces, ¿qué son los dulces que hacemos aquí? Bueno, que en las ciudades suelen llevar dulces y pasteles y flores y en reo de eso. Aquí no, aquí lo que tenemos es fruta, aceitunas. Si esta gente mayor ya no puede ir al campo, ¿no? Entonces pues le llevas un cubo de aceituna y le agradecen en el alma y eso a mí no me cuesta nada. Y se le lleva una fruta que tiene que dice, que muchas veces es suya, te dicen, vete a mi huerto y tráeme una. Pues tienes ese detalle de cuando pasas por el huerto de esa gente le llevas una fruta. Pues hoy voy a hacer eso. Voy a coger algo para llevarle a una gente que voy a visitar esta tarde. Pues cuando la gente es mayor, ya os digo, es que se requiere salir, se requiere que te visiten, se requiere que te tengan un detalle y se requiere mucho cariño. El otro día me encontré con uno que estaba cuidando a su madre y le dije a otra mujer, pues llévala a la residencia. Y dijo, no, no, no voy a llevar a mi madre a la residencia. Mi madre con lo poquita cosa que es. Sí, y lo que ha trabajado para nosotros, por eso han estudiado todos los hijos, tendrá cinco o seis hijos, no sé, muchos hijos. Decía, ¿cómo voy a dejar yo a mi madre que vaya a la residencia si yo puedo cuidarla? Mientras yo pueda cuidarla, la voy a cuidar. También es verdad que podía cuidarla, ¿no? Y su madre, pues feliz de que la estaba cuidando el hijo. Pues también esa mujer también suele ir a visitarla todos los años alguna vez. Bueno, que me guste era visitar a la gente mayor, a los que he conocido. Que hay que visitarlos y ya está. Y llevarles algo. Mirad qué verde está todo. Es que no cae, yo veo. Bueno, ya veréis que aquí es que llueve mucho. En esta zona llueve mucho, mucho. Siempre llueve. Bueno, ya voy para casa y cuando llegue a casa voy a enseñar lo que he preparado para llevar. He cogido ya lo que tenía que coger y para casa. Y ahora desde allí en la mesa os voy a enseñar lo que he cogido. Bueno, que os voy a enseñar lo que he cogido. Y mientras voy yendo por el camino. Que eso, que a la gente mayor hay que irlos a visitar a casa. Que la gente mayor no se puede olvidar. Que eso es lo que han hecho este país. Y me he acordado de mi madre que... Mi madre y mi padre sacaban tiempo. De ir a ver la gente. Y no olvidaban a la gente, a sus amistades. Iban a visitarla. Siempre sacaban tiempo. Podían tener niños, todos los hermanos que éramos. Trabajar, que trabajaban. De todo. No había lavadoras, no había un montón de cosas. Hay algunas setas por ahí. Pero ellos sacaban tiempo de ir a visitar a la gente. Mirad los madroños. Bueno, pues ya estoy aquí. Y mirad lo que traiga. Voy a ponerlo en esto. Lo he cogido. Esta es el culo. Son aceitunas verdes. Es un culo de aceitunas. Esto se lo llevaré en la bolsa. Castaño también he cogido. Tengo abajo la bolsa. Ya la tengo en el coche. No la he sacado de castaño. Y después voy a preparar, como van a ser dos visitas, lo que voy a hacer esta tarde. Voy a preparar la cesta. He traído un kaki. Kaki. Kaki es una fruta buenísima. Estos kakis son de ellos, ¿eh? Yo tengo dos árboles de kaki. Mi hermana tiene kaki. Visi tiene kaki. No sé cuántos hermanos kaki. Es un árbol que no le doy mucho. Los que tengo aquí en casa, los cojo. El que tengo en una finca, como un kaki o dos cuando voy al olivar en aceitunas. No como más. Le llevaré, sí, cumplo, dos bandejas de kaki. Y también he cogido unos kikuis. He cogido unos kikuis. Habla jau. Abajo, dije, unos kikuis también los voy a llevar. Y este es el detalle que voy a hacer esta tarde. No es el detalle que se os lo estoy enseñando. Están muy sucias. Es el ir a visitar. Las visitas que hay que hacer. Ya os he dicho, mi madre nunca dejó de ir a visitar a la gente. Me acuerdo que el día antes de que mi madre falleciera estaba mala. Le dolía la cabeza mucho. Y quería ir a visitar a una persona. Y me dijo, vete a verla. Una mujerina que se iba a morir. Y tenía ya noventa y pico años. Y me dice mi madre, me doli mucho la cabeza. Había dicho que iba a ir a verla. No puedo. Y me dice, vete a verla. Y me acuerdo, estaba mi madre y mi padre. Y mi padre no se vayan a cocinar. Y me dice, antes de irte a verla, hazme una comida. Había comprado un lenguado. Y dice, mi padre, haz todo el lenguado. Que no sé por qué yo no sé cocinar. Y estaba mi madre en el sofá, mala, y diciéndome eso. Vete a visitar a esta mujer. Aquí es Julián y Ignacio Ababá. Esto le cogió también algunas manzanas. De un manzano. Pero estas las voy a dejar para mí. Que son de esta de invierno. El injerto no lo dio Amador. El vecino de ahí abajo. El hermano de Aurora. ¿Alguna vez habéis visto o hablado de Aurora? La señora está que tiene las cortinas. Pues su hermano fue el que me dio. No, hasta no. Pues coger otra bandeja porque quiero llevarle también kiwis. Mirad cómo están los kiwis. Bueno, que fue de aquel día que mi madre me dio cubo recogido. Voy a parar que viene un coche. Hola. Hola. El kiwis dicen que tiene más vitamina C que las naranjas. Me quedo sorprendida. Por eso dicen. Aquí está. Bueno, pues esto he cogido. Estaba lloviendo. Esto he cogido. También voy a mandar unos cuantos a mi consuegra. Que no sé si tendrán o no tendrán. Sé que le gustan todos los años. Le mando unos cuantos. ¿Por qué no me ven aquí? Bueno, que... Que eso me estaba preguntando. Es que había parado el coche para preguntarme que se van con coche al pueblo. Y le he dicho, no, por esa calle no podéis ir. Estos son los kiwis recogidos más bien. Así que también se los voy a llevar porque he dejado para acá son los cuantos. Y los demás... Y los demás... Te voy a hacer a ver todos los detalles como son los ancianos que voy a visitar esta tarde. Así que nada más que deciros desde la Extremadura Dura a pasar buen día y cuidarse. Y ya está listo desde la mañana. ¡Gracias! Téo.